Biodiversidad para todos, Alcaldía de Florencia Dándole agradecimiento a nuestro alcalde de Florencia por hacer presencia aquí en nuestro barrio y en verdad, este barrio hay mucha gente necesitada hay gente que vive del diario vivir, del rebusque hay gente que está viviendo como empleados entonces muchas gracias por hacer presencia Gracias al señor alcalde Luis Antonio Luis Ciceri por habernos colaborado con el mercadito para el barrio Florencia, biodiversidad para todos Alcaldía de Florencia, 2020-2023 Gracias por ver el video Gracias por ver el video